Carlos Velázquez, corresponsal del financiero allá en Sinaloa. Tú tienes más, Carlos. Buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Mario López Valdés y el comandante de la Tercera Región Militar, Alfonso Duarte Mújica, adjudican el ataque realizado por la delincuencia organizada por comandados más bien por los hijos del Chapo Guzmán, a quienes responsabilizan de este ataque a los militares. Y no solamente fue la emboscada que ocurrió en Culiacán, ellos señalan que antes había habido otra en la región de Badiraguato, en donde precisamente habían detenido a Julio Óscar Orpís Vega, alias el Kevin, y lo trasladaban hacia Culiacán. Y precisamente por eso los hijos del Chapo Guzmán organizaron a los sicarios que tienen en Culiacán, quizá informados por los que les llaman halcones o soplones, o personas que se dedican a vigilar los patrullajes militares en la ciudad y en las carreteras, y organizaron a estos delincuentes para esperarlos en la entrada norte de Culiacán y realizar la segunda emboscada contra los militares. El gobernador Mario López Valdés y el comandante Duarte Mújica señalaron que resultó lesionado el socorrista de la Cruz Roja que transitaba la ambulancia en donde llevaban a este delincuente Óscar Orpís Vega, alias el Kevin. Y consideran que en el ataque participaron al menos ocho o diez vehículos con obviamente más de unos cincuenta sicarios y atacaron con balas, con rifles de alto calibre, incluyendo de esos tipos barres que destruyen automóviles y también utilizaron granadas explosivas para incendiar los vehículos jóvenes del ejército. Por eso los militares no pudieron defenderse y salvo a los tres que resultaron levemente lesionados pudieron escapar al ataque. Estos delincuentes han realizado enfrentamientos en la sierra de Badiraguato, en la zona donde habitan los familiares de Joaquín el Chapo Guzmán, y se han enfrentado a otras células criminales que disputan el tráfico de enervantes tanto en la sierra como en la zona del Pacífico. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Después de la tarde hubo una reunión emergente del Gabinete de Seguridad, encabezado precisamente por el gobernador López Valdés, y dijeron que no bajarán la guardia ante estos hechos delictivos a los que los calificó como cobardes, y dijo que reorganizarán todos los operativos para enfrentar a la delincuencia organizada y aseguraron que darán con los responsables que dieron muerte a los militares. Bien, Carlos. Estamos enterados. Cualquier novedad, estaremos de vuelta contigo. Gracias. Buenas tardes.